El libro de San Boca Cuando tenía 13 años y fue captada para venir a esa Europa de leche y miel y que después, como ya estamos viendo, no es esa Europa de los derechos, ni muchísimo menos, pues chicas como ella de 13 años pudieran conocer esta historia y de alguna manera, bueno, pudieran no vivir lo que ella vivió en ese trayecto migratorio. En el caso de Aquere, su idea era, voy casa por casa, es la frase que ella utilizó, quisiera ir casa por casa, iglesia por iglesia, plaza por plaza, contando lo que a mí me pasó para que otras hermanas no vivan lo que yo he vivido. La imposibilidad de ese viaje hizo que ella repensara y dijera, si no puedo viajar yo, intentemos que viaje el relato. Construyamos un libro, y en este caso, perdón, un libro ilustrado, y ella veía necesario que vea la ilustración clara, el mensaje claro y el pequeño texto, el fragmento, y que llegara a esos espacios educativos de secundaria, donde muchas veces, como es el caso de ella, las jóvenes son captadas con la promesa de venir a una Europa en la que va a poder estudiar, trabajar, ¿verdad? ¿Cómo construir la historia sin re-victimizar? Y eso es una apuesta que tenemos muy torpemente desde el 2014, y con ella pensamos contarla a partir de las huellas que porta ella en su cuerpo. Y ella con sus huellas se convertía o se sentía convertida en un pergamino. El pergamino fue un material fabricado a partir de piel, de animal, y empleado mayormente para escribir. La piel cuenta. Al igual que el papiro, sobre pergamino se dibujaron mapas y se escribieron algunos de los más antiguos registros de compraventa de personas esclavas. En este libro, el pergamino que cuenta es mi piel, de joven viajera, sobre la que se escribió una historia de trata de seres humanos. Y la idea, la propuesta de la instalación precisamente es generar este escritorio compuesto por ventanas, porque como también en esta jornada mucho se habla y se dice, pues somos la Europa del candado, del cierre, del bloqueo. Bloqueo que deja detrás todo lo que no queremos ver. Y que no hace falta hablar de bloqueos en fronteras geopolíticas, estamos hablando de bloqueos sociales, bueno, tantísimas muros y fronteras que se generan dentro de nuestros propios espacios sociales. La instalación pretende ser una posibilidad de apertura de ventanas, donde se aireen esas historias que no están contadas. Esta podría haber sido mi silueta si no me hubieran escrito sobre la piel diez veces más ni una del daño. Mi cuerpo real está lleno de marcas. En él leo mi historia y la narro para que no se repita. Porque yo existo, existen conmigo las cuchillas, los golpes, las violaciones, las explotaciones y la ausencia. También la resistencia. Soy una denuncia que camina y que formó parte de la elaboración de este decálogo de violencias que hoy duele mucho menos porque pueden ser arma de conocimiento para las jóvenes que lo me lean. Soy un pergamino para que tú te puedas defender del engaño de la trata de seres humanos. A Keremonday. A Keremonday. Gracias.